El salón azul, salón verde, salón morado Salón embajadores, salón de recepciones, el despacho presidencial, comedor y antecomedor, entre otros, forman parte del área donde Andrés Manuel Lípez Obrador, dirigirá para el pueblo mexicano Ubicada en la parte sur del palacio, el área presidencial consta de dos galerías denominadas de los insurgentes y presidentes Además de un conjunto muros decorados con una valiosa colección de cuadros pintados al óleo, los cuales muestran personajes del pasado mexicano, así como momentos importantes de nuestra historia Ve ahora, día histórico para México En invocada detalle de la toma de protesta de AMLO Salón de Acuerdos originalmente sala de ministros En este espacio aconteció la prevención del presidente Francisco I, Madero Comedor lugar de reuniones extraoficiales con hombres de política y negocios Aquí Emiliano Zapata y Francisco Villa celebraron la entrada triunfal a la Ciudad de México Salón morisco inspirado en el arte islámico Este salón se usó como habitación para los descansos del presidente Y como probado para pláticas informales con sus colaboradores Entérate, que representa el bastón de mando de los pueblos indígenas que recibirá AMLO Salón azul antes centro de reuniones como bailes y fiestas entre políticos mexicanos y extranjeros Biblioteca a un costado del Palacio de Honor se encuentra la biblioteca La cual cuenta con más de 22.000 volúmenes de información general Despacho presidencial con estilo renacentista italiano y francés El despacho presidencial es el centro emblemático del Palacio Reservado para López Obrador en sus tareas como dirigente máximo de la nación Los pinos abren la puerta al público como parte de las promesas de AMLO La residencia presidencial donde llegaron a vivir los últimos tres mandatarios Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto Se convirtió en un museo a partir de este sábado a las 10 de la mañana No voy a vivir en los pinos Además, últimamente esa residencia está embrujada Ni con una limpia se resuelve el problema de esa edificación Los pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec Son 60 hectáreas que van a ser para él Disfrute del pueblo, para las artes y la cultura de este Dijo en un video durante su campaña El vivirá en su actual casa Ubicada en el sur de la Ciudad de México Al lado de su esposa Beatriz El vivirá en el sur de la Ciudad de México